Y se les invita a que a partir de las 10 de la noche pasen al albergue ubicado en el Auditorio Municipal de Los Corazones, Oaxaca. A unas horas de que la tormenta tropical Boris impactara en inmediaciones de Oaxaca y Chiapas, elementos de protección civil de Oaxaca evacuaron al menos 200 habitantes de las zonas de riesgo por inundaciones. En Oaxaca hay al menos 25 municipios en riesgo por los efectos de la tormenta Boris. Bueno, ahorita por la tormenta estamos hablando que tenemos todo lo que es la zona huave, estamos hablando de todos los que se encuentran a orillas de la laguna, lo que viene siendo desde San Mateo del Mar hasta lo que viene siendo Tapanatepec, estamos hablando alrededor de unos 20 municipios aproximadamente, sobre todo en lo que vienen siendo pesquerías y rancherías que se encuentran a orillas de las lagunas. En Conchalitos, Tapanatepec, durante la noche y madrugada de este miércoles, unas 80 personas dejaron sus viviendas cargando con las pocas pertenencias que podían llevar consigo. En las casas quedaron asegurados los bienes que no pudieron llevar en la evacuación, refrigeradores, televisores y un par de bicicletas que quedaron sujetas al techo. Otros más se resistieron a dejar sus pertenencias, principalmente sus lanchas que ocupan para salir a pescar y sobrevivir. Los primeros afectados por las lluvias que ocasionaron los efectos de Boris fueron 85 habitantes de Cachimbo que fueron rescatados de la isla durante la noche de este martes. Aproximadamente 85 personas, entre 85 y 90 personas, entre señoras, niños y hombres en general. En las comunidades de Corazones, Izhuatán, La Gloria, Tapanatepec, se habilitaron albergues en espera de los daños que ocasione la tormenta, informó José de Jesús Cortés.